Acaba Vito Páez, sonido en vivo en una nueva mañana en Cooperativa y como dirían por ahí, llegó el momento. Porque vamos a hablar de look, vamos a hablar del atuendo, el vestido de Carolina de Moraz, la conductora del festival, también de Rafael Araneda y yo incluiría en el análisis de hoy, por qué no, al éxito de la segunda jornada del festival, Ricardo Arjona, en Viña del Mar está nuestro Nelson Beltrán, el colombiano. ¿Cómo estás Nelson? Nelson. Hoy Paula, qué gusto, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores aquí, feliz, dichoso de la segunda noche del festival, para poderla comentar con todos ustedes. Eso vamos a hacer y está aquí en el estudio de una nueva mañana en Cooperativa también, la historiadora de la moda Pía Montalva. ¿Cómo estás Pía? Bienvenida. Buenas tardes. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Nelson. Hola Pía, qué gusto escucharte nuevamente, ya nos estamos convirtiendo en una dupla, por favor, qué rico, esto es rico, buena onda. Exactamente. Oye Nelson, partamos de inmediato porque tú estás en Viña, tienes una visión distinta a la nuestra tal vez, porque decíamos con Pía ayer, los colores en la tele se ven de una manera y en vivo se ven de otra. Carolina de Moraz decide salir ayer al escenario de blanco, el blanco que ha estado súper presente en el último tiempo en la gala, hubo mucho blanco. ¿Te gustó el vestido? A mí me, sí, pero tengo mis peros. A ver. Yo creo que el vestido era un diseño de Rodrigo Valenzuela, era un estilo greco-romano, un vestido que tenía más de 7000 cristales, cristales austriacos de una marca que se llama Oliver Weber y los zapatos eran de Ricky Sarkhani, una edición limitada, hecha exclusivamente para ella y la verdad que encuentro de que el diseño como tal me gustó mucho, pero encontré que, por ejemplo, se arrugaba en algunas partes, se arrugaba en un costado, se arrugaba a la altura de la cadera y se arrugaba a la altura del busto. Entonces, ahí hay unos dejos que mucha gente de pronto en televisión no ve estas pinzas, no ve estos pliegues, pero como yo estoy a 25, a menos de un metro de distancia, obviamente, tengo que ser mucho más consciente y criterioso y contarle a todas nuestras auditoras y a nuestros televidentes también por las pantallas de la mañana de televisión, lo que yo aprecio, en verdad. Entonces, encontré que era un diseño común, pero, claro, cuando tú dices 7000 cristales y empiezas a ver este trabajo de joyería, este trabajo que debe ser cuidadoso, uno empieza a valorar el arte chileno que está expuesto en este momento en una regia mujer. ¿Qué opinas tú, Pía? Eso. ¿Qué opinas tú, Pía? Porque es un factor que nos faltaba ayer, que es lo que nos pone sobre la mesa Nelson, esto de las arrugas, de los pliegues que se hacen en ciertos lugares que a lo mejor no hacen tan bonito un vestido al verlo tan de cerca como uno lo ve en la tele. Sobre todo un vestido blanco que proyecta luces y sombras de una manera bastante peligrosa. Entonces, yo también vi las arrugas, Nelson, fíjate, en los costados de la parte superior, sí, también en la parte de adelante del corsé, sí, se veían las arrugas. A mí no me gustó el vestido. O sea, a ver, yo no puedo decir, yo también me refería al vestido de la primera noche y expliqué que tampoco me había gustado. Yo no puedo decir que sean vestidos mal resueltos. Yo creo que hay un salto respecto, y tú seguramente vas a coincidir conmigo en lo que vimos el año pasado, donde vimos errores garrafales. Aquí no pasa eso. Yo creo que el vestido azul, el vestido azul era un vestido muy de Miss Universo. Era un vestido donde ocupaba espacio, donde ella, pero se veía con mucha facilidad para caminar. Con este vestido blanco, yo creo que también hay mucho riesgo de mostrar un poco de demás. Es mucho más delicado, era un chifón. Entonces, este trabajo también... Porque tiene un tajo, Nelson, hay que decir a la gente que no lo vio, o que no sabe mucho de lo que estamos hablando, tiene un tajo frontal, ¿no? A mí, mira, lo que yo considero respecto a este vestido es lo siguiente. Este vestido a mí me pareció un mix de dos vestidos, y alguien lo mencionó en la mañana, que parece que este vestido en principio era un strapless, y que como ya habían varios strapless en la selección, se le agregó esta pieza diagonal, ¿no es cierto?, que hace como esta cosa griega. Como solo hombre. Yo, claro, yo encontré que este vestido... A ver, eran dos vestidos en uno. Era, por un lado, un vestido recto, con esta pieza en diagonal, y el paño este colgando hacia atrás, como a modo de una pequeña capa. Sí, como una estola. Y por otro lado, este vestido strapless, que tenía otra estructura. Entonces, a mí, la verdad es que se me produjeron dos confusiones. Primero, es lo que domina. Yo creo que había una ambigüedad entre privilegiar los costados, lo lateral, y lo asimétrico, o el centro. Ahí hay algo que a mí me pareció que no funcionaba, que se veía un poco raro. En el sentido... Mira, ¿tú qué opinas del vestido? Si este diseño tenía tanta importancia en la parte superior, ¿tú no crees que esa abertura, este tajo, como le dicen acá en Chile, debió haber estado en un costado y nunca tan arriba? A eso me refiero, porque el tajo... Me encantas, Pía. A tú también, a mí. Yo me voy entonces, ¿cuá? Ay, perdona, Paula. Es que es la pasión del arte. Este coqueteo te dura desde el año pasado. Me encanta. Ya tenemos una historia radiofónica en común. Los escucho y los escuchamos todos. Mira, claro, hay un tema de equilibrio. Ese tajo marcaba toda la estructura previa, por así decirlo, del vestido, vinculada, un cierto, con esta cosa, este eje central y los cortes laterales que iban marcando las zonas de donde se ubicaban los cristales. A mí hay otra cosa que me pareció que... Estos son detalles finos, ¿no? Pero el vestido no tenía resuelto. Habló mucho en la mañana, yo escuché, hubo algunas críticas respecto a cómo se veían las caderas, el perfil, te diré, más que las caderas, si no son las caderas, es el perfil del vestido, ¿ya? Yo creo que al vestido le faltaba suavidad en las curvas. O sea, esas mismas curvas donde van a aplicar las piezas que llevan los cristales se pueden trazar de una manera más suave. Y toda esa suavidad tiene que ir acorde a cómo se va a trazar la parte superior, ¿no es cierto?, del peto, del corsé, y cómo se va a ir... Porque finalmente lo que se trata en este vestido es destacar las curvas. Y estas curvas eran un poco curvas y un poco diagonales. Yo siento que ahí faltó finura. Eso habría mejorado bastante si se hubiera trabajado de una manera no tan dura. Es un trazado como cuando uno dibuja y te queda la línea así como dura. Tú me forzás, sin difuminar. Y no logras darle el trazo perfecto, la curvatura perfecta, que es la precisa, digamos, el lugar preciso donde tú tienes que trazar la línea. Yo creo que ahí hubo problemas. Sí, yo creo también que, expliquémosle a nuestras queridas auditores de la radio cooperativa, de que no es solamente llegar y poner cristales y tirar los 7000 cristales, sin un diseño previo, porque además yo creo también, Pia, que esto estaba sobrepuesto en algunas partes como en las transparencias. Y también hay que tener cierto diseño sobre el maniquí, porque en el fondo no es lo mismo coser sobre un maniquí que cuando se ve ya puesto en el cuerpo de una persona que va a tener movimiento. Porque el cuerpo es blando también, el cuerpo. Exactamente. No va a generar el mismo efecto. Y cambia hasta el factor nervio, hasta el factor peso, el movimiento. Todo eso va pasando, claro. Exactamente. Entonces, si ustedes llegan a tener algún brillo, llegan a tener alguna cosa, se llegan a poner algún vestido, tienen que también fijarse, tómense en una fotografía antes de salir a algún evento y empiecen a mirar si en verdad tiene alguna armonía el diseño, el trazado que tienen los cristales, para que les sume y no les reste. En Viña del Mar está Nelson Beltrán, nuestro colombiano, acá la historiadora de la moda Pia Montalva. Les pongo otro elemento sobre la mesa, porque, decía yo, en la gala vimos muchísimo blanco. Y algunos vestidos, como el de Marlene Olivarí, particularmente fueron bien criticados. Partiendo por el color. Carolina de Moraz sale ayer en la segunda noche del Festival de Viña completamente de blanco, con estos cristales que le dan un toque algo más metalizado, si ustedes quieren. Pero el blanco, ¿es un color que luzca en un escenario como el de la Quinta Vergara? Yo creo que sí. Sí, a mí lo que no me gustó fue su piel demasiado bronceada. El contraste con el blanco. El contraste, un poco demasiado contraste con la piel. Pero sí, yo creo que un traje blanco bien llevado y con un buen diseño es perfectamente viable. Claro, te ilumina. El blanco es un color que ilumina mucho. Cuando tú eres una persona muy delgada, porque claro, el blanco te proporciona un poco más de volumen, pero en el caso de ella, ese no es su problema. No hay un problema con ese color. Ni con la estatura, ni nada. O sea, mire, es que también aquí tenemos, aquí en Chile en especial, creemos que broncear a las personas las hacemos saludables. Y en Europa, verse una persona sin tanto color café, también es fino, también es delicado, también es saludable. Entonces yo creo que el exceso de maquillaje, el exceso de esta cosa tornasol, el exceso de dorado, también hace que se vea un poco agresivo. Entonces también hay que explicar a nuestras auditoras que no solamente se ve saludable o se ve fino utilizar exceso de maquillaje en la clavícula o en los brazos, porque de partida es un riesgo de que empieces a manchar vestidos. O sea, a juicio de ustedes, el maquillaje y el color de piel determina mucho cómo se luzca un vestido blanco. Es importante, es un factor determinante. Cualquier vestido, pero en un vestido blanco es particularmente difícil. Blanco, los nude también son difíciles. O sea, no se ve bonito el contraste pese a lo que uno podría creer, digamos. Mira, es que ese contraste se usó mucho en una época, pero ahora ya... Es bien ochentero el contraste con el bronceado. Es ochentero y setentero, pero la verdad es que ese contraste hoy día, por distintas razones, bueno, ese contraste aparece en los años 30, es el primer momento en que se empiezan a usar los cuerpos bronceados, porque justamente la gente tiene más tiempo para ir a la playa, hay vacaciones para acá. Ese es como el contexto en que aparece la moda de broncearse el cuerpo y la cosa del culto al cuerpo. Pero, claro, hoy día hay una tendencia muy fuerte a... Más allá de si tu bronceado es natural o es un maquillaje y está obtenido por otra vía, pero hay una tendencia muy fuerte a mantener un poco la tonalidad natural de tu piel. Sí, yo también creo eso. Pero, Pía, había un equilibrio en el maquillaje, cuando no se llama la atención con los ojos y solamente con la boca, con este color rojo, con una mezcla también de naranjo, que le daba también fuerza. Entonces, yo creo que cuando hay armonía en el maquillaje facial, no en el maquillaje corporal, también le daba... Porque el blanco también le puede quitar vitalidad. Claro, claro. La puede hacer ver un poco más fría, más inerte, menos saludable. Entonces, también cuando uno... Cuando el artista, el maquillador, que es Raúl Flores, logra esta vitalidad con un labial fuerte, rojizo, con un matiz naranja, en tonos cálidos, también se agradece que no hubieran recargado los ojos para que no se viera teatral ni dramática. Nelson Ventral, tú la viste muy de cerca, la has visto muy de cerca estas dos noches. Nos decían los zapatos de Ricky Sarkani y Pia fue súper crítica de los zapatos, por ejemplo, en la gala. ¿Cómo ha sido el uso de ese accesorio en el caso de Carolina de Morás? Bueno, este zapato tenía que estar súper ad hoc con él porque había un tajo enorme. El zapato inevitablemente se iba a ver y se iba a ver completo. Exacto. Yo creo que el zapato cumplió. Yo cuento que los zapatos... ¿Cómo era el zapato? Era una sandalia, una sandalia con tira. Exactamente. No era nada, era bastante clásico el zapato, un zapato neutro. Ahora, yo creo que los zapatos, hay zapatos que son mucho más entretenidos, o sea, yo creo que se han quedado un poco en el... Todavía el zapato no es considerado, yo creo, un accesorio, en este caso, tan relevante como el vestido. Se usa un zapato que cumpla, pero no se intenta impactar con el zapato. Que no sea protagonista. Claro, que no sea protagonista, lo cual no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Exactamente. Yo también opino lo mismo, que yo creo que, obviamente, no la queremos ver descalza. No. Entonces, si utiliza un... Claro, utilizamos un accesorio que no sume mucho, porque en el fondo ya el protagonista principal, incluso yo creo que puedo comparar que es mucho más importante un buen peinado, un buen maquillaje, que unos zapatos que no se vayan a ver. Claro, pero en este caso se veían. Sí, en este caso sí, pero era un zapato que no decía mucho, con unas tiritas, muy tranquilo, no decía mucho, simplemente cumplió. Con una pulsera del tobillo, que tampoco a todas nos queda bien, digamos, porque acorta la pierna, en el caso de Carolina de Moraes, no es un problema que tenga que resolver. No, las piernas le salen como de la axila, tiene como 1500 metros de pierna. Exactamente. Es un problema para mí. Y está más atlética que nunca, es increíble cómo le cambió la forma de su cuerpo. Tonificada. La tonicidad, sí, está tonificada total, está más atlética, se le ve el cuello eterno, la clavícula marcada, tiene lindos brazos, o sea, la verdad que aquí hay muy buena materia prima para lucirse. Nelson, lo mencionaste, el peinado, la importancia del peinado, hablabas tú, en este caso, Carolina de Moraes, a diferencia de la primera noche, salió con el pelo recogido. Sí, fíjate que yo encuentro de que miraba, yo anoche llegué al hotel como a las 4 de la mañana, o sea, hoy como a las 4 de la mañana, y googleé peinados griegos con los que uno se asemeja, porque en el fondo no había ninguna fotografía, lo que a uno le, la historia vende, o te recuerda o te hace soñar, y encontré que fue una continuidad, que había un acierto, porque en el fondo le despejaba, le daba este romanticismo, le daba esta dulzura, le daba esta cosa angelical, que con el vestido blanco, y este velo en la parte posterior, creo que había una cierta armonía. ¿Qué opinas tú, Pia? No sé, yo creo que el peinado estaba bien, porque efectivamente, de alguna manera, contribuía, no es que haya habido un logro, yo creo que no se logró eso, pero contribuía, de alguna manera, a unificar un poco, estas dos ideas, que se mezclaron aquí, con un patchwork, en este vestido, ¿no es cierto? Que son las dos ideas, que hablábamos, cuando comentábamos la gala, cuando sintetizamos un poco, qué es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Una era esta asimetría, los estraples, hablamos como de dos o tres, las espaldas, como los conceptos que definieron los vestidos, y aquí soltando dos conceptos, en uno. Nelson, y a propósito del pelo recogido, el tema de los accesorios, de Carolina de Morales, pero nos contaban ustedes, que el vestido, tiene 7000 cristales, austriacos, de Oliver Weber, yo alcancé a distinguir, una pulsera, y unos aros largos, pero en el cuello nada, y nada más, como un día sencillo. Y tenía un anillo, en el dedo anular, en el dedo, sí anular. Y en la tecla cristal, también los accesorios? Sí, todo era de la misma marca, del mismo, de la misma, del mismo diseño, obviamente, habían unos, unos diseños como de baguette, pero todo, pero no fueron ostentosos, fueron, porque ya cuando tú tienes un vestido, con 7000 cristales, recargarte, ya que harías como un árbol de pascua, entonces yo creo que fueron muy austeros, en no recargarlo, aunque yo creo que la pulsera hubiera sido mejor un brazalete, algo que sumara más al concepto de griego romano. Ya pasemos a Rafael Araneda, porque si no, se nos va a acabar el tiempo, lo decíamos ayer con Pia Nelson, Rafael Araneda cumple, y cumple correctamente, y en esa línea, parece que no es necesario para él apostar, ayer yo escuchaba que la gente decía, sí, se ve bien, pero es fome, ¿cómo se ve el Rafael La Quinta Vergara? Yo creo que sí, en verdad, el trabajo de Sergio Arias, está muy bien logrado, porque en el fondo tampoco no es que esté vistiendo a una persona con un grado de obesidad. Además lo viste hace mucho tiempo. Exactamente, es un adulto joven, que tiene una contextura delgada, y ya eso facilita el trabajo de un buen diseño, y de un buen género, hay una complicidad de años de trabajo, y yo creo que utilizar de pronto una solapa, en forma de smoking, con cierto satín, eso hace que esos mínimos detalles, hacen que cumpla con verse bien, porque es fácil que Rafael se vea bien, porque no es mucho el trabajo, o sea, el desatino sería de pronto que lo viéramos con una cosa celeste, claro, con cosas más caribeñas, o más centroamericanas, que ahí se desantonaría completamente. Pía, porque ayer el traje era negro, era negro, ¿verdad? O sea, ese era el, porque la tele se veía negro. Sí, negro, negro riguroso. Y con esta solapa con otra tela, que le daba este factor como de textura, distinta. Sí, tal cual, así es, así se veía, así estaba en vivo, y así era como una solapa de smoking, pero sin que fuese tan elegante, pero a mí lo que más me gustó fue de pronto el detalle del pañuelo, que no era en forma vertical, sino que era rectangular, blanco. Ah, el pañuelo, sí, el pañuelo, a mí me gustó que cambiara la, que se pusiera una corbata, una corbata, pero una corbata muy relajada, más ancha, y más flexible. Yo creo que el cambio y la innovación estuvo ahí. En ese detalle, habíamos hablado harto de la humita. Claro, y él hizo ese cambio. Y ese cambio, me parece que es suficiente, cuando está bien logrado, para marcar su imagen o su presencia entre un día y otro. Y no repetir algo que evidentemente en estructura va a ser siempre igual, sin duda. O sea, a diferencia del vestido de la mujer, claro. Ustedes no notaron, y pronto por televisión se notaba un poco más que en vivo, que él se veía un poco más alto, y yo creo que esto también es un trabajo del diseñador de zapatos, Patricio Arevalo, que hace que se viera más alto. Yo creo que estas trampitas, estos truquitos de este relleno, para que él se vea más alto, funciona, fíjate, el zapato era un estricto charol, a medida, que se veía cómodo. Entonces, eso también hace que él, cuando el zapato, de nada sirve un buen traje, cuando los zapatos guatean. Claro, o cuando el largo del pantalón guatea también. Exactamente. Eso es como una fatalidad. Aquí está hecho la tragedia. O sea, se arruina todo, cuando el largo del pantalón no es el adecuado. Sí. Y el largo de la chaqueta también parece ser importante. Sí. Esto que se vea un poquito la camisa, el puño de la camisa. Sí, y el largo también, el largo de la chaqueta, el largo de mangas, porque todo eso va, contribuye a proporcionar tu cuerpo. Y tú te puedes ver más ancho, se nota que es hecho a medida. Te puedes ver más ancho, te puedes ver más chico, dependiendo de cómo manejas esas proporciones, que en el caso de un traje de hombre, eso es lo que viste. Lo que dice el colombiano es bien cierto, porque al final la diferencia en un traje de hombre, cuando uno dice, se ve realmente bien, es cuando uno siente que el traje fue hecho para él, que no se lo prestó nadie. Ahora, yo creo que eso no es privativo de un traje de hombre. Yo insisto que con un traje de mujer, nosotros probablemente, a las mujeres les pedimos, que a mí me parece que no es razonable, les perdonamos un poco, que caminen un poco chueco, que se vean incómodos, pero la verdad es que un traje bien llevado, debería ser bien, y yo insisto, bien llevado de la misma manera, o sea, con las mismas exigencias de diseño, independiente que sea más complejo, lo que tú te pones más pesado, más complejo, más difícil de llevar. Los tacos están más altos. Claro, pero una modelo lo tiene que llevar bien, tiene experiencia en eso. Nelson Pia, no nos queda mucho tiempo, pero yo les quería proponer hablar del look de Ricardo Arjona, que ustedes me dirán, si hay mucho que decir, o no hay mucho que decir, pero fue la gran estrella de la segunda noche del Festival de Viña, y muchos hablaron de su look, que en rigor no cambia mucho, era un jeans, una polera gris, que aparenta ser como desteñida, descuidada, una chaqueta, un poco escotada, claro, cambió, el Juan en algunos minutos venía con escote, es que está extremadamente delgado, Paula. ¿En serio? Está delgadísimo, delgadísimo, yo creo que él debe, él debe medir por lo menos uno noventa y cinco, uno noventa, claro, sí, y debe ser talla cuarenta y dos, y debe ser talla M de polera, y cuarenta y dos de pantalón, entonces, y además el exceso de botos de las cejas, eso a mí me traumó, ¿en serio? Este síndrome de Peter Pan, a mí me cuesta un poco, a mí me choca un poco, yo no me fijé, yo lo vi en la tele, sí, por favor, señora auditora, vuelvan a ver el video de, por las pantallas de Chilevisión, y van a ver el levantamiento de cejas, que tiene el botos, no, ahí ya, yo me mataba de la risa en todo caso, ¿como que se abre más los ojos, se los sube? Se levanta, hay un levantamiento de cejas en la parte exterior, de la, en la terminación de la ceja, ahí se aplica el botos, y hace que se levante, y al ver el párpado más grande, el párpado superior se ve más amplio, y entra más luz, pero también se arruga cuando es un exceso, y habían pliegues, entre la cien, la vellosidad, y la ceja, eso es, típico del exceso de botos, matando toda la magia, te digo, al día, pero para todas las auditoras, para que vean que estamos haciendo bien la pega, y que nadie había hecho el comentario, aquí estamos, si ustedes ven, por ejemplo, las últimas noticias, está todo el pliegue de la ceja, arrugado, y eso es por el exceso de botos, Pia, y el look, esta polera medio esteñida, que aparenta ser descuidada, este jeans, también medio gastado, es el look clásico, es tan predecible, pero es lo que es Arjona, si el look tiene que ver con él, tiene que ver con las canciones, tiene que ver con lo que comunica, tiene que ver con toda su construcción de imagen, pero logra su objetivo, y también como con el erotismo, como con esa cosa simple, pero sigue este objetivo de parecer macho así, pero un poco como carreteado, o como macho carreteado, o bohemia, así como de trasnoche, no sé, como que se le va a hacer su escenario, una cosa así, pero yo encontré que los pantalones eran un poco Peter Pan, encontré que esta cosa como motorizada, así como que de juvenil, porque en el fondo tiene 51, es joven, 51 años, pero yo creo que ese pantalón, ese diseño de pantalón, en un hombre de 17 a 25, le funciona mejor, yo creo que se veía bastante bien, en término físico, la chaqueta yo la encontré horrorosa, y encontré que se veía un efecto entre esta polera, como con un escote en B, que estaba como mal acomodada, y la chaqueta, con esta cosa, con estos adornos, que era un poco también como barroca, así como Capitán Garfio, era un efecto como más corta delante, ahí apareció el Capitán Garfio, de repente, armamos la pelita, con la coqueta, entonces claro, esa cosa como semi militar, pero militar, así como siglo XVIII, era cargo, pero era más corta delante, y tenía como una especie, como de cola, así como un smoking, así como si, era como casaca de tal, un híbrido, una casaca de tal, un híbrido de chaqueta, bueno, pero que le pondrían a ustedes, digamos, si finalmente él va cumpliendo su objetivo, que es este, si eso es lo que él, o sea, si en general, yo diría que en este, yo encontré que en los zapatos, ahí sí que, ahí sí que, en este tipo de espectáculo, lo relevante es que cada uno, cumpla su objetivo, en relación a lo que, a lo que está pensado, que tiene que comunicar, y cómo, claro, exactamente, ese es el sentido que tiene, que tiene la indumentaria aquí, y el sombrerito de Arjona Nelson, es que yo creo que era una mezcla de cosas, porque yo creo que la chaqueta, era de un, de un hombre, grande, el sombrero también, quien utiliza ese tipo de sombreros, es un hombre que lo puede utilizar, entre 40 en adelante, entonces, y el pantalón, era de un hombre mucho menor, y la polera descuidada, un poco más abierta también, entonces, a mí me cuesta un poco, me choca un poco, cuando hay accesorios, y prendas de diferentes edades, en una sola persona. Y lo otro, a propósito de accesorios, es que Arjona no abandona, este collar como playero, que uno podría comprarse, en un verano cualquiera, así en las cruces, en Orcón, y esta pulsera con el crucifijo, como que esos son, a los piratas del Caribe, te fijas que Johnny Depp, hace eso, muy bien, de ponerse todas las cosas, que son como lo que va acumulando, en los viajes, como esos coeritos, que también uno compraba, en los veranos, en la playa, en la fea artesanía, y es parte del accesorismo, si tuviéramos que decir, de Arjona, Nelson también. Sí, yo creo que, esta cosa hippie, esta cosa bohemia, esta cosa como, de look descuidado, es una mezcla de cosas, pero, debo confesarles, había más de 18 mil personas, en la Quinta Vergara, y por lo menos, 14 mil, eran mujeres, lo aceptan, de arriba, abajo, del dedo gordo del pie, hasta la última cana, lo aceptan como es, la gente, iba ayer, por Arjona, no se movió, nadie, nadie se movió. No, pero lo iban a ver a él, probablemente, él era el centro de la noche de ayer, fue todo un éxito, para sus fanáticas, que seguramente, lo pasaron increíble, y lo pasaron increíble, ahí en la Quinta Vergara, lo que uno ve, a través de las redes sociales, o por la tele, es distinto, definitivamente, de lo que se vive ahí. Claro, es que el tuitero, el tuitero es mucho más crudo, le gusta otro tipo de música, el que va a la Quinta Vergara, es un público mucho más, seguidor, más fiel, que acepta, cualquier cambio, de su artista. Pero estaban viendo igual, a Ricardo Arjona, estaban tuiteando sobre él, Nelson Beltrán, el colombiano, en Viña del Mar, la historiadora de la moda, Pía Montalva, quien le estudió una nueva mañana, en Cooperativa, nos reencontramos mañana, para analizar la tercera noche, del festival. Les mando un cariñoso saludo, desde la ciudad del deporte, desde Viña del Mar, y mañana comentaremos, y copucharemos, todo con mucho cariño. Un beso, un beso, un beso, mi querida Pía, mi querida Paula, un beso enorme, con sabor colombiano. Eso, un abrazo. Chao Pía, nos encontramos mañana, gracias por venir. Nos vamos a la pausa, seguimos haciendo una nueva mañana, en Cooperativa, vamos a hablar del humor, sobre el escenario de la Quinta V.